Bienvenidos a mi casa Antes de empezar quiero deciros que muchísimas gracias, he pasado de 200 suscriptores a 1060, pero que es esto estoy flipando que antes me habéis preguntado también que significa flipando, bueno es una expresión que usamos los españoles para decir que es asombroso, que es alucinante que no te lo puedes creer y ya está, ya vamos a pasar al tema de hoy, que si no aquí me enrollo vale, pues hoy vamos a hablar de tifones, y básicamente de que ocurre en Japón cuando viene un tifón, y la cosa es que ayer vino el tifón LAN a Osaka y hoy ya está pasando por Tokio, vale, entonces ayer pues vale, hacía aquí, estaba lloviendo un montón, hacía viento, o sea una cosa horrible, pero yo tampoco me había preocupado mucho porque a ver, pensaba que iba a llover mucho y ya está la cosa es que allá a las como las 9 creo que eran de la noche o así nos llaman a la puerta, las vecinas y nos dicen que que vayamos preparando una mochila para evacuar vale, yo ahí ya me quedé súper perdona, evacuar y bueno, hablé con él y me dijo no, por si acaso por si hay que evacuar tienes que tener una mochila lista para cogerla y salir entonces claro yo nunca en mi vida he preparado una mochila de evacuación y no tenía ni idea de lo que se pone en una mochila de evacuación vale, entonces estoy hablando con mi marido y en plan, bueno vamos a poner que si ropa interior toallas y no sé documentos importantes pero os podéis imaginar lo estresado que yo estaba y asustadísima vale y bueno entonces empezaban a sonar las sirenas en los altavoces ahí que evacuáramos vale entonces cuando se nos habla de la evacuación yo estaba en plan perdona en serio hay que evacuar porque estaba lluvia y hacía viento y vivo al lado de un río vale entonces cuando ibas al lado de un río en Japón y hay tifón hay peligro de desbordamiento si pero es que yo no lo veía o sea yo no yo pensé que lo que estaba ocurriendo realmente no no coincidía con la reacción vale yo creo que estaban aquí exagerando un montón yo supongo que esto lo hacen también pues para pues para que si he pasado que no sea su culpa ¿no? que es mejor prevenir que curar pero os podéis meter en mi cabeza imaginar lo que yo estaba pasando en ese momento en plan dios mío pero ¿qué es esto con las sirenas y todo este jaleo? o sea ¿nos vamos a morir aquí o es qué? yo vivo en una casa de dos pisos una casa muy vieja vale no os flipéis y claro ¿tenemos que ir a evacuar o qué? no sabía miré en internet que tenemos un en el facebook pues hay un sitio de españoles en japon y estuvimos hablando ahí y la gente estaba diciendo que no hacía falta realmente que esto suelera si tú querías evacuar pues evacuar porque depende del grado de alarma es obligatorio o no y en el que estábamos nosotros era pues decisión propia ¿vale? así que mi marido y yo decimos que nos quedábamos en la casa porque no sabía tampoco muy bien si podíamos evacuar con la perra y yo yo tengo una perra y yo sin mi perra la verdad es que no me voy de mi casa lo siento mucho a lo mejor me juzgaréis por esto pero es que yo sin mi perra y mi marido no voy a ningún parte no a ninguna parte así que ya está nos quedamos aquí y nada pues aquí en el segundo piso con la perra los tres aquí apelotonados en plan oh Dios mío a ver si esto va a ser en realidad grave a ver si nos va a pasar algo y tal lloviendo lloviendo entonces nos salió la alarma de que bueno miramos en internet la previsión del tiempo y salía que a partir de las doce ya se supone que pasaba de largo y bueno efectivamente a las doce de la noche pues ya empezó a aflujar pero buf hasta las doce de la noche es que no os podéis imaginar los nervios la tensión que tuvimos estábamos súper agobiados yo estaba en Instagram hablando con los amigos que tenemos en Instagram y horrible supongo que esto no tiene ningún punto de comparación con ninguna otra cosa que habéis vivido sobre todo en Latinoamérica que seguro que ahí tenéis cosas peores pero claro yo no estoy acostumbrada sí que es cierto que hace años cuando estaba en Estados Unidos pues estuvimos en Sandy que era un huracán huracán Sandy creo que era y también pasé muchísimo miedo y realmente ya te digo o sea que han exagerado muchísimo de lo que estaba ocurriendo por lo menos en Osaka o sea han cerrado los metros y todo ayer cerraron el metro y de la línea Hankyu y había gente que no podía volver a su casa había una chica que estuvo desde una amiga mía como hasta la una de la mañana no puedo volver a casa en taxi se ve que hay una una cola increíble para coger taxi o sea podéis imaginar como se lia Japón con este tipo de cosas y ahora hoy pues va a Tokio que no se seguirá más fuerte o qué espero que los que estáis en Tokio estéis bien tened mucho cuidado y espero que os sea leve y ya está hoy este vídeo es un poco así pero bueno muchos besos si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete y luego tengo una pregunta para vosotros habéis tenido algún tipo de experiencia así con un fenómeno iba a decir sobrenatural con un desastre natural y ya está adiós muchos besos suscríbete y dale a like también puedes seguirme en Instagram y Twitter adiós 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 adiós